Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con Alejandra Orozco para conocer una realidad muy regional, muy musical. ¿Cómo estás Ale? Hola, muy bien Charlie, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Hombre, pues feliz que pudiste venir, que en la gira de medios pude aquí tener un espacio contigo. Y cuéntame ahorita, ¿qué andas haciendo? ¿Cuál es el motivo de la gira? El motivo de la gira es que estamos estrenando un nuevo sencillo musical, se llama Mi Mayor Venganza. Después de un ratito, pues entre la pandemia y que el mundo se paró literal de no tener música nueva, pues llega este nuevo sencillo en este mayo de 2022. A mi vida y muy feliz del recibimiento que ha tenido del público. Oye, ¿y cómo inicias con la música? Uy, empecé ahora sí que a los nueve años empecé. Desde muy chiquita sabía que Dios me había regalado el don de cantar porque sobornaba a mis abuelos y a mis papás con que si querían que les cantara una canción, que me dieran una. No necesitaría dame 20 pesos o lo que fue. Cobrabas por cantarles. Cobrabas por cantarles porque me decían canta y yo no, canta y yo no. Cuatro o cinco años. Y ya bueno, te voy a dar este. Y luego me decía te voy a dar este billete y es nuevo. Ya sabes, recién. Y yo bueno, está bien. Y bueno, desde muy chiquita empecé en la típica niña de que en el kinder levantaba la mano para todos los festivales. Después empecé a tomar clases de guitarra, después canto a los 12 años y pues de ahí para el real siempre buscándole y haciendo lo que tanto me gusta que es cantar. Oye, ¿y cuándo comienzas a ganar pues dinero de esto? O sea, bueno, comenzaste desde chiquita, ¿no? Desde los cuatro. Pero ya como para verlo como un trabajo, ¿cuándo das este salto? Fíjate que yo cuento a partir de los 12 años, que es cuando me pagaron por primera vez por un show, 12 años. Y mi primer evento fue con las Chivas, con el equipo de fútbol Chivas. ¿Cómo crees? Aquí en Guadalajara, un evento de la Fraternidad Rojiblanca, una noche mexicana y ahí me pagaron. Tengo hasta copia de mi primer cheque de Chivas. Pero o sea, ¿fue en un partido o fue en una fiesta privada? Una comida del club Guadalajara y festejaban la Fraternidad Rojiblanca y hubo una comida, una tarde mexicana y ahí canté por primera vez. Pero eso hace cuántos años fue? Pues tenía 12, ya no lo saques cuentas, pero sí hace mucho. ¿Ya estaba Vergara con el equipo? No, todavía no estaba Vergara. Entonces ya te estoy hablando alrededor del... Ay no, ya mejor no te digo fecha. Oye, pero... Pero muchos años. ¿Se puede saber cuánto te pagaron en tu primer trabajo? 800 pesos. 800. De ese entonces, pues valdrían un poco más que ahorita, ¿no? Sí, claro, 800 pesos fue la primera vez y... Bueno, yo me sentía millonaria y digo que tengo la copia ahí del cheque y fue muy significativo para mí. De hecho, mi papá estaba en la directiva de Chivas y mi papá fue de los que le vendió a Vergara. Entonces ahí es donde me dejó, me dejaba cantar porque si no creas que les encantaba la idea, que su única niña cantara música mexicana que estaba como muy relacionada y está, que el alcohol y que las desveladas y entonces mi papá y mi mamá me cuidaban mucho los eventos donde participaba y pues Chivas ahí sí, ahí empecé a cantar prácticamente. Oye, y tenías un manager, tus papás eran tus managers, ¿cómo le hacías? Mi mamá, mi mamá era la primera alcahueta, mi abuela. O sea, de hecho, la primera vez que participé en un concurso fue como a los 13 años, después de eso de Chivas, sin decirle a mi papá, porque mi papá no le encontraba. Te digo, me inscribieron en un concurso, en un palenque en Tónala. Cuando mi papá se enteró que iba a cantar en un palenque y que yo menor de edad y no sé qué, me dijeron es una vez y ya, ya no se va a volver a presentar. Pues ándale que pasé a la siguiente eliminatoria. Y a la siguiente eliminatoria totalmente ya le tuvimos que decir a mi papá que había pasado a la final y fue un momento y una anécdota muy significativa porque quedé en cuarto lugar. Pero la gente estaba como inconforme y empezaron a aventar cojines y sillas. Claro que canté a cuatro de la mañana, o sea, después de los gallos y después de todo. Literal, yo estaba dormida y mi papá, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Y me despertaba y bueno, ¿qué ya vas a cantar? Pues ya, este, digo que quede en cuarto y la gente empezó a gritar fraude, que no, empezaron a aventar sillas, cojines, se hizo aquel un zaparracho. Porque te quedaron en primer lugar. Porque querían que yo quedara en un mejor lugar. Entonces mi papá literal me agarró, me metí corriendo a los camerinos, me sacaron entre varios porque la gente bien linda me apoyaba, pero fue un desorden. Y mi papá furioso me dijo, debut y despedida, primera y última vez que cantas. Y volteé y le dije, pues acabo de descubrir lo que quiero hacer toda mi vida. Porque esa adrenalina de la gente coreando mi nombre, y yo tenía 13 años, la gente coreando mi nombre, diciendo fraude, aplaudiendo. O sea, fue tanto, tantas emociones que dije, wow, me encantó. Y a partir de ahí, pues empecé en clubes privados aquí. Y empecé a hacer giras con la Secretaría de Turismo Jalisco, representando al Estado en diferentes partes del mundo. Me ha tocado viajar mucho, gracias a Dios, cantando nuestra música. Y luego estuve en Sábado Gigante en un concurso que gané, sí gané. Y bueno, pues ha sido, pues ya, mira, para que saques cuentas, veintitantos años ya de lucha y de búsqueda en esta carrera. Más de 20 años en la carrera. Ya, 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 van a empezar a hacer sus cuentas, pero sí, ya más de 20 años en esta carrera, a partir de los 12. También estuviste en La Voz México, ¿no? Estuve en La Voz México en la primera edición. ¿La primera? La primerita voz me tocó a mí estar ahí, pues ya hace 10 años, en el 2011. Mi coach fue Spinoza Paz y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué tal estuvo tu desempeño? ¿Cómo qué tal estuvieron los coach? Bien, pues fue la primera voz. Nadie sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Fue, pues fue una novedad. La única referencia que teníamos de los realities era la academia. Yo dije, ay, me van a encerrar y en un hotel. Y no, y esto me gustó mucho porque el proyecto era que lo único que importaba era tu voz. Mi coach fue Spinoza Paz y para mí fue una plataforma súper importante porque para mucha gente Alejandra Orozco nace a partir de La Voz México musicalmente hablando, obviamente, porque muchos no sabían que ya tenía atrás más de 10 años en esta carrera y fue, pues fue un, un, algo, una plataforma importantísima para mí. Después viene un tema de novela y de ahí se vinieron muchas cosas muy importantes. O sea, la voz fue como la que te catapultó al ojo público realmente. Sí, definitivamente, porque bueno, aquí yo había hecho programas de televisión, había estado en canal local casi cuatro años, hacía ya varios proyectos y eventos, pero pues no salía honestamente de Guadalajara. Y estar en La Voz México cuando en una noche, porque así fue, apareces en un canal nacional, en un horario estelar, en un proyecto que todavía nos tocaba, que se paralizaban los domingos a ver la familia, estos programas. Pues, o sea, de un momento a otro se me saturó mi celular, mis redes. O sea, fue así algo que me costó mucho tiempo digerir. Lo disfruté mucho, pero sí fue literal de una noche a otra el salir, por así decir, del anonimato. Qué fuerte. ¿Estabas preparada para ese tipo de fama? Muy fuerte. Fíjate que no me lo esperaba. Sabía que iba a ser un proyecto importante, pero tenemos una anécdota. Nosotros no estábamos como en la academia, así encerrados todo el tiempo, pero pues sí teníamos actividades todo el día. Entonces no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Ok. Y estábamos en un hotel en la Ciudad de México, donde enfrente hay un centro comercial. Y una tarde que de coincidencia tuvimos libre, se nos ocurrió irnos al cine. Dijimos hay que cruzarnos al cine, pues no tenemos nada que hacer. Pues ahí es cuando dimensionamos un poquito el éxito que había tenido el proyecto de La Voz. Porque tuvo que entrar seguridad, la gente se nos empezó. Y nosotros, ¿qué está pasando? O sea, no éramos conscientes de que la gente se nos empezó a juntar para fotos, a fotos y al rato era un gentío, nos tuvieron que sacar por otro lado. Y ahí fue como decir, wow, o sea, creo que no estás preparado para la fama, pero mucho menos yo creo para cuando todo pasa, porque la fama es efímera. Y la fama está con quien decide en ese momento, ¿no? Sí, es de ahorita, ¿no? Y la aprovechas y si no se te va. O sea, eso fue lo que viviste. Eso fue en 2011, ¿verdad? Bueno, fue a finales del 11. La Voz terminó en diciembre del 2011. Yo obtuve un segundo lugar. Para mí fue un logro porque fui la única mujer que quedó en la final. Eran cuatro coaches, si se acuerdan, estaba Alejandro Sanz, Estaba Lucero, Alex Sintek y Espinosa Paz. Y yo fui la única mujer que quedó en la final. Quedamos un segundo lugar. Muy, pues muy emotivo, porque sí te digo que fue una plataforma muy importante. Y lo que más rescato de eso es que en La Voz México nunca se manejaron premios efectivos, como en otro lado que decían, les vamos a dar tantos millones, nada. Nomás decían una carrera artística. El premio es la nueva carrera artística y la nueva voz de México. Y para mí me sorprendió que al primer lugar le hicieron su disco y de repente me hablaron, me dijeron va tú también tu disco, va también tu carrera. O sea, prácticamente me dieron como los mismos premios. Incluso el tema de novela, que originalmente iría para el primer lugar y me invitaron a hacer un dueto con él, con el primer lugar. Entonces sí me supo muy rico. A pesar de que fue un segundo lugar, pues prácticamente me dieron como si hubiera ganado. Te supo como el primer lugar. Te supo como el primero. Oye, ahorita quiero que me platiques de la novela, pero antes me da curiosidad. ¿Cómo fue Espinoza Paz contigo? ¿Está contigo? O sea, frente a frente, enseñándote, coachándote o es como nomás de nombre? Mira, en La Voz 1, honestamente, ahora sí que vamos a hablar lo que realmente pasa en La Voz México, que nadie te dice. Honestamente estamos concentrados, como te digo, nosotros teníamos actividades de 7 de la mañana a 11 de la noche en Televisa y teníamos coaches vocales como maestros de canto. Y a Espinoza Paz o a los coaches los veíamos una vez a la semana. Era prácticamente para grabar las cápsulas, para darnos dos o tres tips, pero pues honestamente quien estaba con nosotros eran otros maestros de canto, otros coaches que estuvieron acompañándonos todo el proceso. Ok, entonces son coaches pues de título, pero al final sí convives un poco con ellos o ni siquiera eso. No, sí, convivimos, por ejemplo, cuando ensayábamos las canciones que eran los miércoles, cuando grabábamos lo que veían ustedes al aire, pues sí, grabamos las cápsulas y me daba algunos consejos. En mi caso, en su momento me apoyó porque a mí me defendió, y eso sí tengo que decirlo, que cuidar las canciones que nos asignaban, porque esa es otra cosa. Nosotros como participantes no podíamos elegir nuestras canciones. Entonces nos asignaban. Y hubo una vez, que yo me acuerdo que estaba traumada porque me dieron una canción de Shakira o algo así. Y yo pues muy enfocada en el regional mexicano. No es tu estilo. Hay mariachi, mariachisero, mi estilo. Dije no, o sea, yo y él me defendió. Ahí me cambiaron la canción y me dieron No Me Queda Más de Selena gracias a que él también dijo no. O sea, y luego me querían dar una en inglés. O sea, yo pollito, chicken, gallina, y de ahí nomás. Entonces yo decía, no, yo no voy a cantar en inglés. O sea, no es mi género. Entonces ahí sí tengo que decirlo, que sí me estuvo apoyando y me defendía y me cuidó de alguna manera durante el programa. A Espinoza Paz sí le entró al quite por ti, pues para que digamos que tu voz no se opacara por un estilo diferente. Claro, la verdad, ahí sí me cuido. Y luego en la final pasó un detalle. De hecho, está por ahí. Si luego tienen tiempo, van a buscar la final. Cuando estábamos él y yo cantando, que era la parte del dueto, se cortó la transmisión. Nos cortaron al aire, no salimos. Nuestra canción salió a la mitad y era por llamadas y por mensaje. Entonces Espinoza estaba furioso y ahí dices que no es justo, no es legal que nuestra canción no pudo salir al aire. Nos cortaron la canción. Entonces sí estaba furioso y yo le decía, bueno, calma. Y fue un momento muy estresante porque realmente pues no sabíamos cómo nos iba a ir y estaba la competencia pues muy difícil con mi querido Oscar, que ganó el primero, a quien le mando un saludo y lo quiero mucho también. Oye, ¿esto fue como sabotaje? ¿No les salió raro? Pues en su momento estábamos furiosos. Yo me di cuenta hasta después cuando yo estaba en un cambio de vestuario y mis redes sonaban y sonaban y sonaban y Espinoza empezó a tuitear. En ese momento era el Twitter lo que más se movía y decía que no. Y bueno, sí bajaron los de producción a hablar con nosotros, que a lo mejor íbamos a repetir la canción. Al final no nos dejaron. Y bueno, fue todo un rollo que en su momento sí fue así como caos. Pero después entiendes el por qué pasan las cosas y al final pues, como te digo, tuve un segundo lugar con un sabor muy rico primero porque al fin y al cabo tuve mi carrera musical con una disquera importante como los Universal Music, un disco, un tema de novela y todo lo que vino después que para mí era literal un sueño. Guau. Mira, para empezar, no sabía que tú te subías a cantar con el coach. ¿Eso es en todas las fases o solamente en la final? Era la final. En la final cantábamos solos y cantábamos con el coach. Así es. Oye, qué emoción. ¿No sentiste como que demasiada adrenalina cantar con un músico tan posicionado como Spinoza Paz? Claro, claro. Y ahí vayan a ver el video. Ahí está en redes. La verdad es que fue un gran momento pero pues sí nos cortaron entonces hicimos nuestro berrinche un poquito. ¿Pero se vio una parte? ¿Sí se alcanzó a escuchar? Sí se alcanzó a ver la mitad. La mitad de la canción salió al aire y la otra metieron comerciales. O sea, tal cual. ¿Cómo crees? Sí, eso es lo que no sabes. ¿Y la otra canción sí estuvo entera? La mía sola, sí cantaba yo sola, dos. Y luego canté con Juanes que también estaba de invitado. Fue una colaboración muy importante con Juanes y con Spinoza. Estuvimos muy activos y todo era en vivo entonces córrele a cambiar de vestuario y la canción y bueno, fue una experiencia muy padre. Pero la de Spinoza pues cortada. Imagínate, nos cortaron. Ya hace 10 años nos vamos a reclamar. Ahorita va a salir a la luz eso. Oye, ¿qué de la novela? ¿Cómo está esto que estás en una novela? Pues más bien viene tema de novela. Es un tema de novela. Yo creo que para todo artista uno de los sueños como cantante es poder tener un tema de novela, poder darle voz a una historia que bueno, ubiquémonos que estoy hablando hace 10 años cuando las televisoras tenían ese poder de que se paralizaban. Las señoras viendo su novela porque no había modo de verla en otro momento. O sea, era a las 9 de la noche o a las 9 de la noche o te perdías el capítulo. Entonces, de repente pues me hablan. Yo digo que fue mi regalo de Reyes porque fue un 6 de enero. El programa termina en diciembre. Nos vamos de vacaciones y el 6 de enero me hablan y me dicen tienes que venir a México porque vas a grabar un tema de novela. Y yo, wow, solario estelar. Era abismo de pasión el tema y estuvimos pues nueve meses si no es que un poquito más al aire con este tema de novela que además la disquera lo promocionó y estuvo en los primeros lugares tanto en estaciones poperas como estaciones de regional mexicano que en ese momento fue de las primeras canciones que se escuchaban en los dos. La canción es con mariachi y sonó también en las canciones regionales. Ganamos varios premios, premios Oye, premio TV, novelas, nominados, muchas nominaciones como mejor tema de novela. Y pues a la fecha, 10 años después, es un tema que yo digo que es el tema de la papa porque me sigue dando de alguna manera de comer porque me siguen invitando a cantar a bodas o eventos especiales a cantar esta canción. Además que la novela se fue a 50 países y a la fecha, 10 años después, me siguen llegando mis regalías de ese tema. Entonces, es una bendición haber tenido un tema de novela tan importante como lo fue Solo un suspiro en la novela Abismo de Pasión. Solo un suspiro. Solo un suspiro es el tema. Y la novela es Abismo de Pasión. Abismo de Pasión. Y la están pasando ahorita justamente 10 años después, la están pasando nuevamente. ¿En dónde? ¿Aquí en la tele en México? Sí, aquí en televisión abierta. Está nuevamente. ¡Hala madre! O sea, ¿tú solamente fuiste a México? ¿Grabaste eso? No sé, ¿cuánto tardaste en grabarlo? ¿Uno, dos días? ¿Una semana? No, hombre, dos horas. Dos horas. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace cuatro años. Diez años. Y diez años después, esas dos horas te siguen dando. Te siguen dando. Fíjate, es una de las magias que tiene y que uno como artista busca el trascender. Que nuestra música o algo que hagamos pues pueda seguir pasando. Entonces me encanta. Ese es uno de mis mayores logros, por así decir, el haber teniendo este tema y el que me siga diez años después dando pa' la papa. Ay, eso está impresionante. Está padre. ¿Esa canción está en Spotify? Sí, está en Spotify, está en todas las plataformas digitales. Hicimos el video en ese entonces, pero hubo ahí un tema de desacuerdo con la disquera que nos manejaba y la productora de la novela y no salió el video. No salió. Grabamos el video en Mérida, que era donde era la hacienda donde grababan la novela y no salió el video. Es algo que por ahí debe de estar. Fíjate ahí. Yo grabé ese video embarazada, por cierto, ese tema lo grabé embarazada y en todas las tomas salgo como cubriéndome el vientre porque estaba embarazada de casi ocho meses. ¿Ya se te notaba? Ya, ya se te notaba, pero según yo me tapaba, pero no. Oye, ¿solamente tienes un hijo? Tengo una niña, Valentina, que ahora tiene diez años y precisamente en este nuevo sencillo que se llama Mi Mayor Venganza es quien me hace la segunda voz. Ya también canta. No me digas, qué bonito. Ahí viene, ahí viene la nueva generación. Oye, ¿y cómo fue tener a tu hija? O sea, ¿qué tanto te pausó la carrera? ¿Qué tanto te inspiró? ¿Qué tanto? O sea, ¿qué pasó en tu vida y en tu trabajo cuando llega tu hija? Esa sí es una anécdota porque yo me enteré que estaba embarazada a los cinco meses. Aunque usted no lo crea, sí pasa, sí pasa. Todo el concurso de La Voz México estuve embarazada sin saberlo. Yo termino La Voz México en diciembre, grabo el tema de novela que te cuento en enero y en febrero me entero que estoy embarazada, que tengo cinco meses y que en cuatro meses voy a ser mamá de una niña. O sea, todo supe en un día. Casi me da el patatus porque tenía, pues estaba viviendo un momento artístico de mi vida que todo el tiempo había soñado. Giras, promociones, disqueras, viajes y de repente enterarme que estaba embarazada y además que tenía cinco años buscando un bebé y me llega todo en el mismo momento. Fue así como Dios, gracias, pero barajea malambulado espacio. O sea, todo en el mismo momento o sea, mi carrera, mi disco, mi tema de novela y embarazada. Entonces fue de las noticias más hermosas, pero sí fue así de qué vamos a hacer. Me sentí como con mi domingo siete. Tuve que decirle a la disquera porque teníamos la agenda súper llena y me dijeron no, pues paramos promoción. Le dije, claro que no. ¿Cómo que paramos promoción? Si es lo que estoy esperando toda mi vida. No, le dije mientras yo me sienta bien, seguimos segura y yo sí, mira, ahora voy a confesar. Siempre había sido gordita, no se me notaba tanto el embarazo, me vea gordita. Entonces mi doctor que amo y adoro me daba una carta que tenía menos meses de embarazo para poder viajar. Yo viajé hasta los nueve meses embarazada con una carta del doctor y además con los datos del doctor que mi doctor me conseguía. Vas a Monterrey, a ver, ahí te está avisado tal doctor por si algo te vas inmediatamente. O sea, nunca fue un impedimento por así decir el embarazo. Yo mi último concierto lo di un miércoles y mi hija nació un jueves. No puede ser. ¿Y cuándo vuelves al escenario después de ese jueves? A los 19 días. O sea, ni la cuarentena. Fue un momento que yo dije no puedo perder este momento que estoy viviendo artísticamente y tampoco perderme a mi hija. Entonces me, con chiquilla y todo, la subía a la gira a los 19 días. Estuvimos viajando. En 19 días te recuperaste. Sí. Y de cesárea. Es que eso está complicado. Pero sabes que era yo creo mi adrenalina o mis ganas de estar disfrutando cada momento que me acuerdo que yo le estaba dando de comer a mi hija y mi esposo que es mi manager. Y en ese momento lo era. Dijo, no, no, acaba de nacer, acaba de tener bebé. No, no creo que pueda. No, está muy pronto. Entonces le hago una señal y le digo, ¿qué? No quiero una fecha yo. A ver, permítame. Y ya, me dijo, estás loca. Le dije, me siento súper bien. Quiero cantar. Segura. Y yo, segura. Confirmamos la fecha y así literal le daba de comer, salía al escenario. O sea, fue algo que siempre me acompañó. Y a la fecha, pues, dimos que le diga que no cante si lo vivió conmigo. O sea, era de que le daba de comer, subía a cantar, me cuidaban a la chiquilla, la volví a agarrar. O sea, fue un momento pues muy bonito de mi vida, pero no quería desaprovechar ni ser mamá ni el momento artístico que estaba viviendo. Los fue combinar súper bien. Oye, es que oye, trae la música pues en la sangre. Tu hija, estabas en el escenario y ella estaba dentro de ti mientras cantabas, escuchaba todo. Digo, no sé si realmente escuchen o no, me gusta pensar que sí, pero es que estaba el ambiente, pues siempre estuvo en la música. Siempre. Siempre, 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 y después pausaste tu carrera para quizá verla crecer, para criarla, para algo así. O cómo fue su crianza con tu carrera? No, siempre conmigo. Es una hija única, muy, la verdad es que muy bien portada, muy adulta. Hasta a veces me da remordimiento decir, ching, creo que al revés, le robé un poco de su infancia, de una niña normal, por así decirlo, porque nos fuimos a vivir a la Ciudad de México justo cuando estaba el tema de novela y entraba conmigo a todos los programas de televisión, a todas las entrevistas, a todo, siempre estaba con una chica que me ayudaba como nana, pero hace cuenta yo aquí en la entrevista y ella aquí con la nana, mi esposo también y siempre viendo, entonces sabía perfectamente cuando daban conteo para entrar al aire que ella no podía ni llorar, ni gritar, ni interro, o sea, ni nada, ya, aunque ya lo trae y me ha acompañado siempre, siempre, más bien ahora la pandemia es cuando conocí a mi hija. Un poco más. Es cuando estuvimos conviviendo y salió algo como esto que ella me hiciera las segundas en este nuevo sencillo porque pues me di cuenta que trae la cantada pero así, o sea, en las venas literalmente. Oye, ¿cómo estuvo su infancia con esta vida tan ajetreada? ¿Tuvo tiempo de hacer amistades? ¿Tuvo tiempo de, digamos, que sentar, no sentar cabeza como tal, pero a lo mejor si era una escuela varios años, tener un círculo, o siempre la trajiste de aquí y allá? Pues siempre anda de aquí y allá. De hecho, les contaba hace ratito que está en una escuela virtual, en línea, ella siempre ha hecho en línea, es una escuela padrísima que estamos muy contentos porque nos da la oportunidad de poder estar viajando y al ser nuestra única hija, pues sí prefiero que esté conmigo. Claro que la parte social la tiene, tiene clases extra de canto, de baile, actuación desde muy chiquita y ahí es como ha hecho su, su tema social, por así decirlo. Y ahora que las redes, bueno, al revés, le tengo que quitar el celular porque ya lo está en Zoom con una amiga y en, ya sabes, en sus videos y pues hay que estarla monitoreando, pero pues le tocaron otras generaciones. Yo creo que como no ha vivido otra vida, espero que no la extrañe. O sea, como que es lo que conoce y ya. Y de lo que le gusta al final de cuentas. Y de lo que le gusta al final de cuentas. Oye, ¿y tu esposo siempre estuvo ahí apoyándote? Sí, mi esposo siempre ha sido desde, nos casamos en el 2007, ya tenemos 15 años juntos, vamos a cumplir y siempre he estado ahí, ahí apoyándome. Y siempre fue tu manager. Siempre, desde entonces, pues desde mi mamá le entregó el changarro a él porque mi mamá me manejó mis primeros años de carrera y le entregó el changarro y a partir de ahí, pues ya, ya él ha estado apoyándome. Entonces, literal un negocio familiar porque los arreglos de este nuevo tema, mi mayor venganza lo hizo él. Él es el arreglista, mi esposa, mi esposa, mi hija la corista y yo la cantante. Entonces 100% queda en familia. Todo ahí se va recirculando, ¿no? Todo queda en familia. ¿Y ahorita estás con disquera o cómo lo estás? Ahorita estoy independiente. Gracias a Dios, independiente. ¿Por qué gracias a Dios? Muy feliz, muy feliz de hacer lo que quiero, de decidir qué canto, dónde canto, cómo canto. Yo creo que esa libertad no tiene precio y me queda claro que ha cambiado tanto en la industria musical que ahora que tenemos la facilidad de estar de tú a tú con el público, de tener espacios como el tuyo que nos ve tanta gente, de tener nuestras redes sociales, pues puedes ir midiendo qué les gusta, qué no y poder decidir también como artista qué le gusta a tu público y qué les vas a dar, ¿no? Las disqueras, pues definitivamente sí en su momento, pues claro que no se vieron, yo pertenecía a dos y ahora te digo, ay, libre soy, tan feliz. ¿Saliste bien por contratos acabó y todo? salí, bueno, de Universal súper bien, de otra ahí tuvimos que llegar a acuerdos, pero al final estamos muy bien y ahorita pues estoy muy contenta de poder decidir qué hago y qué no, que yo creo que como artista pues es una libertad que no puedes cortar. ¿Y qué es lo que cambia cuando estás con una disquera, cuando estás independiente? O sea, ¿por qué dices que agradeces a Dios? ¿Por qué la libertad? ¿No te dejan cantar todo? Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Yo, pues toda mi vida había cantado música con mariachi, es mi género de nacimiento y el género que amo y que adoro, pero en su momento cuando firmo con esta disquera me piden hacer un disco con banda, me encanta también el género, pero no es algo que me llena tanto con el mariachi y tengo dos discos de banda y me encantan los discos, pero lo mío no es mariachi, entonces desde ahí el, pues no es obligarlo, pero pues casi casi es el nuevo proyecto y vas con banda y te vas a poner esto y te vas a vestir esto y vas a, entonces ahí está cuando digo que como artista si no hay esa conexión con la disquera dicen, o sea, no soy yo, y en su momento me querían hacer como un personaje que a lo mejor no era lo que yo soy, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no, pero, pero yo creo que no tienes que hacer algo que no vaya contigo, entonces desde ahí, claro que es muy importante tener una disquera atrás, por ejemplo, en cuestión de presupuestos que todos sabemos que hay que invertirle, pero pues por eso te digo que con estas opciones que tenemos ahora pues es muy fácil poder llegar al público que al final es quien decide si sigues o no. Guau, y esa decisión que tanto te costó tomarla, o sea, el hecho de abandonar disqueras, porque pues sí te atan pero también te apoyan, ¿no? Te apoyan en su momento pero también te apoyan pero cuando hay 850 mil artistas en la disquera y tú eres como del último de la lista en presupuesto pues no está tan padre, o sea, estaría padrísimo cuando tienes una disquera y que eres prioridad y que estás en número 1 en que te invierten y que te apoyan y que tienes un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso yo estuve con una disquera muy importante, transnacional, me apoyaron mucho durante el tiempo que duró la promoción de la novela pero bueno, después vino la voz 2 y 3 y 4 y 5 y ya van como en la 585 mil. Entonces, en su momento claro que ayuda, por supuesto, pero también eso fue hace 10 años, ha cambiado mucho la industria musical y los monopolios creo que cada vez se van acabando más. No, y realmente pues todo tiene un ciclo, ¿no? Al final de cuentas. O sea, ¿tú sientes que se acabó tu ciclo en disqueras o piensas volver con alguna disquera? Híjole, uy, qué fuerte pregunta. Volvería tal vez, pero pues sí con unas condiciones muy claras y como te digo, la libertad que como artista puedes tener, eso sí, sí creo que, híjole, no vale la pena arriesgarlo. No sé. Invaluable, ¿no? Invaluable, invaluable, porque el artista es, estamos llenos de sentimientos, de emociones, del arte, subjetivo, es lo que tú proyectas, ¿no? Entonces el que te hagan ser algo que no eres, pues desde ahí creo que no, no está tan padre. Entonces, pues en este momento estoy feliz independiente. Tal vez mañana te diga firme con una disquera o hice alguna, alguna negociación interesante y claro, o sea, hay que sumar, estoy de acuerdo. Sí, pero es que tienes un buen punto ahí porque eras artista y si la disquera te está diciendo qué y cómo hacerlo, te conviertes únicamente en un producto de la disquera y dejas de ser artista, dejas de transmitir arte y creo que hay muchos que lo hacen, no juzgo, pero si tú quieres ser artista, me parece, desde mi punto de vista, la decisión más certera, como la más apegada a tu proyecto. ¿Qué es lo que buscas después? O sea, te piensas, a lo mejor es muy fatalista mi pregunta, pero ¿piensas morir haciendo música? ¿Quieres hacer otras cosas? ¿Quieres cambiar de estilo? ¿Qué sigue para Alejandra Orozco? Pues mira, me queda claro que lo que quiero es cantar toda mi vida, trascender y de alguna manera pues estar en la en la memoria musical de mucha gente y en la historia musical de mi país que amo y que el género que más amo interpretar porque crecí en él, porque soy tapatía, porque soy de Jalisco, porque soy de una familia charra, porque bueno, amo el mariachi y es el género que me ha permitido viajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a muchas partes del mundo me ha dado este regalo, cantar nuestra música mexicana, pero también tengo que decirte que tengo dos discos con banda, un disco con Norteño, una colaboración con Sonora, con los castinos de Chupinto y próximamente, muchas sorpresas, no se sorprendan si me vean hasta en urbano o en algo así, porque creo que la música es música, es un lenguaje universal y como lo digo siempre, si algo me dejó la pandemia es hacer algo, digo no te quedes con las ganas de hacer algo, inténtalo, nadie te va a decir, o sea no sabíamos nadie que el mundo se iba a parar literal, entonces hay que hacer las cosas y ahora me atrevería a hacer cualquier género, quiero seguir cantando, quiero seguir explorando, descubriendo por qué no en otros géneros, no he grabado por ejemplo nada pop, no he grabado, de veras es algo que por qué no, es un pop, está padre, algo en una balada, algo también, pues no sé, la música, te digo es música y hay que seguir intentando, quiero seguir cantando, quiero seguir pues disfrutando lo que hago y haciendo lo que amo que es estar en un escenario y cantar y llevar la música y el sentirme orgullosa de nuestra música. Y seguir explorando, al final, pues qué bueno hay, que sabe de tu parte pues que seas así de flexible, porque pues la pandemia nos flexibilizó a la fuerza, a la fuerza, porque hace 10 años te hubiera dicho no, yo el mariachi, el mariachi, pero la vida es eso, de buscar oportunidades y irte adaptando a lo que te venga. Oye, ¿y qué ciudades has visitado con todo este camino? ¿Qué tantos shows has dado? No, pues nunca los he contado, la verdad es que nunca los he contado, pero sí, sí te puedo decir de los países que más me han marcado, definitivamente, por ejemplo, Canadá, Suiza, no entendían, fui a una feria del Tamal, aunque no lo crean, la feria del Tamal en Suiza. Y hay muchos tamales, había tamales en Suiza, o sea, yo me comí un tamal en Suiza, carísimo, pero por cierto. ¿Eran suizos haciendo tamales o mexicanos en Suiza? era mexicano, o sea, hay un mexicano en cualquier rincón del mundo que te imagines, va a haber un mexicano escuchando mariachi comiendo frijoles y tamales, y sabes lo que me encanta eso. Era una feria gastronómica, pero yo estaba como en el stand de México y había varios stand de tamales, ¿no? Estaba muy, muy random, como dicen ahora. Padricio, porque bueno, yo no sé nada hablar sueco, Suiza, para nada, pero estaba padre porque se reunía la gente y no entendía, porque vivíamos con mariachi y todo, pero aplaudían, disfrutaban y no sabes con qué gusto escuchaban nuestra música Francia, me pasó igual. ¿Qué viviste en Francia? En Francia, bueno, de entrada, sufrí mucho por la comida porque no me gustaba nada la comida. ¿Desabrida o qué? Pues desabrida y como mucho paté y paté de hígado y paté, o sea, patés, quesos, pan, no estamos acostumbrados, nada de chilito, o sea, ahora entiendo los que viajan con su botella de chile. Hace falta sabor. Hace falta saborcito, pero como tampoco entiendo francés, entonces sí me daba un poco de miedo qué pedía, no sabía ni qué pedir. Pero bueno, independientemente de eso, fue también una súper experiencia. Ahí me tocó cantar, hubo un hermanamiento de la ciudad de Tequila, Jalisco, con Martel, Francia, y fuimos un contingente a cantar allá. No, pues padrísimo, es un sueño decir, a ver, pellizca, me estoy cantando con un mariachi vestida de México con mucho honor y de repente pues ves el río Sena en París y ves la Torre Eiffel y ves, en este caso, Martel, pues todas las ruinas, casi casi te metes a una película, ¿no? Entonces fue maravilloso, esas fue de las que más recuerdo en Holanda, tú imagínate cantando en Holanda música mexicana. Pero le cantas a mexicanos, ¿verdad? Pues es que por lo general eran ferias, había muchos mexicanos, obviamente, pero también muchos extranjeros que aman la música. Pero siempre en español. Sí, siempre en español. Yo siempre canto a la música mexicana en español y un poquito de inglés cuando quiero saludarlos, pero no me imagino cantando en el rey en inglés, pero pues sí, ha sido padrísimo. Las experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos que me habían vestida de charra y me decían, por favor, te compro tu traje, o sea, ¿cuánto por tu moño, por tu sombrero? Y yo, no, tengo más shows que dar. Lo que sea, te pago porque es el único recuerdo que tengo de México y yo sé que tú vienes de México. Por favor, tengo 30 años que no voy a México, véndemelo. Y de repente, a ver, ¿quién da más? ¿Llegaste a vender algunos? Llegué a vender algunos. Ya terminaba la gira, decía, bueno, ya el último a regalar. Los moños casi siempre tenía varios y se los regalaba a gente que había sido como clave, pero vendí un sombrero, mire, muy bien vendido. ¿En dónde fue? Muy bueno mi negocio, ya voy a poner mi changarro. ¿En qué país fue eso? Ese fue en Estados Unidos, fue en Santa Bárbara, California. Hubo un congreso ahí de mariachi y una chica así me estuvo diciendo todo, fueron varias fechas y todos los días, por favor, por favor. Y al último dije, ay, pues hasta me voy más ligera por el shopping que puedo hacer aquí y le vendí el traje y un sombrero. ¿En cuánto se lo vendiste? Ay, se lo vendí, hasta eso me vi muy decente porque son caros. No me acuerdo, pero creo que como mil dólares, mil quinientos dólares, algo así. Todo el traje. Al precio prácticamente, sí. Ah, o sea, son caros esos trajes. Sí, son caros. ¿De mariachi? Sobre todo por la botonadura que es de plata o el bordado que es a mano, sí, nada barato, vestirte de charro, cuesta y bien. No sabía. Digo, bueno, hay de trajes a trajes, ¿verdad? Te aseguro que si te vas a ver hasta cuando Dios se encuentra hasta de quinientos, pero hay de trajes a trajes. Pero uno profesional y bueno, como veinte, treinta mil pesos. Hasta de cien mil pesos. Bueno, pregunta cuánto costaban los dedos en Vicente Fernández. Ah, güey. Lo de oro y de plata y el bordado. Si hay moños de veinte mil pesos. Bueno, es que chente. Es que chente. Y ahí echenle cuentas, hay de todo. Ahora sí que hay para todo, pero me llamó mucho la atención que literal me rogaba esta chica así, por favor. Y yo decía, no, pues dije, bueno, pues yo voy para México, me mando ser otro y se lo vendí al final. Y te vas con un poquito de efectivo. Ya, ya fui al shopping y ya llené la maleta con el shopping que hice. Ya, pero son cosas bien interesantes que dices, guau, cómo nuestra música mexicana llega hasta el rincón que menos te imaginas. Oye, ¿y cuál ha sido el show que más te ha gustado? ¿Qué más has disfrutado? Híjole, hay muchos, 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 pero por ejemplo, uno de los que más me han marcado y no era tanto show, era un festival de radio en el Estadio Azteca de cien mil personas ante lo que más he cantado. Ese y abajito a Plaza de Toros, la Plaza México, al lado de Espinosa Paz, estuvimos ahí. En Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Era justo después que terminó la voz. No, bueno, o sea, piel chinita y la gente aplaudió. O sea, es como pellizcame, pues, o sea, es algo que lo sueñas y cuando lo vives no sabes si es real o es el sueño. Sí. Son, son dos escenarios que me han marcado por el momento, por el recibimiento del público y por la cantidad de gente. O sea, cien mil y ochenta mil. Sí, fue así de guau, o sea, para recordar siempre. Oye, pero a ver, el de la Azteca, ¿era un show exclusivo tuyo o ibas como en colaboración? Era el concierto de Espinosa Paz en la Plaza de Toros. Abarrotó. Es más, hasta multaron porque hubo gente de más. Abarrotó. Este era justo cuando estaba en los cuernos de la luna con el proyecto de la Voz México. Y como yo fui su, pues su couchada o cómo se dirá, su apadrinada, canté con él unas cuatro o cinco canciones dentro de su concierto. Oye. Estuvo bien padre porque aparte la gente me recibe bien bonito. Cuando vas a ver a un artista y pagas y luego te aparece otra, a muchos no les encanta. Así como que, pero me encantó el recimiento porque él, pues habíamos estado juntos en el proyecto. Entonces, de alguna manera. Ya te ubicaban. Pues la gente que ubicó a Espinosa Paz, recordemos que en el 2011 fue, siempre decimos que el gran ganador de la Voz México uno fue Espinosa Paz porque de un momento a otro lo conocimos muchísimo. Ya sabíamos que se ha canciones, pero México amó a Espinosa Paz y su personaje del Pueblerino y que las tortillas de la abuela y que el rancho y fue un boom para Espinosa Paz y yo era la, pues la de su equipo. La cuchada. La cuchada. La dejada de. Fuimos al rancho y luego estuvimos en varios eventos, hicimos dos o tres eventos juntos, pero el que me marcó fue la Plaza de Todos México que fue saliendito del proyecto cuando nos ubicaban muy bien a los dos por el proyecto. Entonces fue, fue de las cosas que siempre voy a recordar. Fue en un buen tiempo entonces, o sea, pues fue saliendo de La Voz México acabándose La Voz y fue, él hizo gira de conciertos y me invitó a varios. Estuve con él en Monterrey y estuve en la Plaza de Todos México aquí en Guadalajara. También canté con él. ¿En dónde? Aquí en Guadalajara. En la Plaza de Todos también. Esa está ahí por el Estadio Jalisco, ¿no? Por el Estadio Jalisco hizo Plaza de Todos aquí, Espinosa Paz. Y sí, fue un momento, pues es cuando te digo que viene después el proyecto de La Voz, tema de novela y fue así como, como un boom para todos. Impactante, oye, pero 80 mil personas juntas escuchándote. Sí, sí es impactante. Definitivamente, por más tablas que tengas y por más que ya tenía 20 años cantando, el pararte frente a tanta gente te hace temblar y hace que la adrenalina te haga sacar lo mejor de ti. ¿No sentías nervios? Claro, muchísimos. que no se me cierren la garganta de nervios. Muchísimos nervios, pero fue padrísimo. Y te digo que son de los escenarios que más han marcado en mi vida. Oye, hay una pregunta así medio amorbosa, que a lo mejor muchos la tienen. Ahí vas de invitada, ¿te pagan algo o simplemente es la invitación y que te vean? Muy amor. Pues para ver cómo se mueve la industria. No, cuando vas de invitada, pues vas de invitada y hasta ahí. Cuando mucho te pagan gastos, pero pues vas de invitada. Pero pues un buen pago es la... Pues imagínate, gané mucho más que los dos, tres pesos que me pudieron haber dado. O sea, hay cosas que valen más que el dinero y en un caso así, pues casi, casi uno paga por ir. O sea, imagínate, Spinoza te nos conoce de la luna, tiene ochenta mil, te invita y dices, claro, o sea, ¿cuánto? Así para que te deje estar ahí. Entonces, pues claro, ahí vas de invitada totalmente. Oye, me gustaría por último tocar un tema, pues creo que importante en tu vida y es tu cirugía, la cirugía que te hiciste. Solo sé que pesabas más de lo que pesas ahorita, te veías muy diferente a como te ves ahorita. Me gustaría saber qué fue lo que te hiciste, fue meramente estético, ya fue de salud, tu vida estaba en riesgo, ¿qué sucedió? Híjole, mira, muy buen punto y definitivamente es un tema del que siempre lo he hecho público porque creo que si yo de alguna manera puedo ser referencia de mi proceso y le puede ayudar a alguien o puede identificarse a alguien, siempre lo he hecho público. Yo llegué a pesar 127 kilos, señoras y señores. O sea, era un punto en el que ya no podía respirar, caminar, no podía usar tacones hacia los shows en tenis, con vestido largo pero en tenis. No podía respirar, no podía alcanzar las notas porque cantar va muy de la mano de la respiración y el apoyo, ya no podía cantar. El tobillo tres veces más de lo que tenía. Bueno, era un caos. Toda mi vida estaba como vuelta loca, hay que decirlo, estaba viviendo un momento emocional muy complicado y pues... ¿Por qué complicado emocional? La comida porque estaba con una disquera. Ah, ok. Complicaciones. Complicaciones. Bueno, en momentos luego difíciles que de repente ya no viajaba conmigo mi hija ni mi esposo, este... Era lo mismo, no era yo en el escenario. Había muchos temas que me hacían estar un poco intranquila y pues venga para tu reino. La comida siempre es una adicción como cualquier otra, ¿no? Entonces empecé a llenar esos vacíos emocionales y empecé a subir. Siempre había sido gordita, o sea, es una realidad que siempre había tenido un tema con el peso y por eso es que se me cerraron muchas puertas al inicio de mi carrera que me decían ay, cantas muy bonito, pero estás muy pasada de peso, estás muy gorda para la televisión. Ay, retrato bonito, pero estás muy gorda. Entonces, eso siempre lo escuché. Pero llegué hasta 127 kilos, o sea, un tema que ya era tema de salud. Mi hija tenía entonces tres años y llega un día y me dice, oye mamá, ¿por qué tú no eres una mamá normal? Mi ego me hizo pensar y contestarle, mi amor, porque yo soy artista, soy cantante. Me dijo, no mamá, normal, o sea, ¿por qué no puedes jugar conmigo? ¿Por qué no puedes subirte a los patines, sentarte conmigo en el suelo? Ser una mamá normal como las mamás de mis amigos que están flaquitas. Uy, ta madre. Bueno, ahí sí, o sea, porque te lo puede decir todo mundo, pero que te lo diga tu hija, que es como mamá o como papás por lo que estás en este mundo, porque muchas veces he querido tirar la toalla y de repente volteé y digo, ¿qué ejemplo le voy a dar? O sea, entonces, sí fue así que se te cierra el mundo y volteé y dije, sí, o sea, es cierto, o sea, ya verla a través de los ojos de mi hija de tres años dije, tengo que hacer algo. Claro que ya lo había intentado, pero ya sabes, la pastilla, la dieta del sol, de la luna, de las estrellas, de la sopa de cola, o sea, todas las dietas las había hecho. No pasaba nada. Entonces dije, tengo que hacer algo ya, porque ya no nomás es mi salud, es lo emocional, ya es como me ve mi hija. Yo había oído mucho de una cirugía bariátrica, recordemos, eso ya me lo hice hace cinco años. Ahorita oímos que todo mundo, muchos del medio ya se han operado, pero en ese entonces era hasta como un tabú y no digan, Empecé a investigar, dije, ¿qué es lo definitivo para bajar? No es estética, eso sí hay que aclararlo, de hecho voy por las estéticas, pero no, este es un tema, pues ahora sí que de salud, es un tema del intestino, del estómago. ¿Qué es lo que te hacen? ¿Te recortan algo? Te hacen más chiquito el estómago, por decir, te engrapan el estómago y se llama bypass porque se brinca en un proceso de absorción en el estómago y te cortan el intestino y te lo reconectan para que en la parte del duodeno, que es una parte del estómago, no se absorban los alimentos o los nutrientes y por ende empiezas a bajar de peso y la capacidad de tu estómago se hace como el tamaño del puño. Más chiquito, ¿cómo debería de estar? Un poco menos, o sea, sí te restringen un poco en la comida, es restringida, restringir, ¿cómo se dice? ¿restringida? Sí, o sea, te restringen el alimento y la capacidad del estómago, pero aparte te brincas un proceso en la digestión. Es un tema, digo, no soy médico, pero así como medio me explicaron, me dijeron esta es una cirugía bariátrica, lo que haces es que comas menos, que absorbas menos los alimentos y empiezas a bajar de peso. A la semana ya me estaba haciendo una cirugía, o sea, fue cuánto, o sea, ya. Yo tenía la decisión muy tomada, mi esposo tenía miedo y mi mamá y decía, no, que fulanita se murió y que fulanito, que pues ni modo, si me muero ya me toca. Le dije, y soy tan segura y tan convencida que quiero hacer ya, o sea, de tajo, porque ya no podía, que me quiero hacer la cirugía. Y mi esposo dijo, pero es que ¿qué riesgos tiene? Le dijo al doctor, dijo, riesgos los que tiene ahorita, o sea, hasta nada de diabetes, a nada de presión alta, a nada de un infarto, a nada de que ya no pueda caminar, o sea, riesgos son los que tiene en este momento tu esposa. Los de la cirugía, como cualquier cirugía, así te pones a ver que la anestesia y todo, pero es una cirugía que no es invasiva, es la paroscopía, o sea, te hacen seis orificios en el estómago, ni siquiera es así, la abierta, y al siguiente día va a estar caminando. Pues ahora sí dije, me vale, soy mayor de edad, yo autorizo, y entré en contra de la voluntad de mi mamá, de mi papá y de mi esposo a esta cirugía bariátrica. Este, pues ahí, de ahí empezó un proceso porque fue nada más, no nada más si te operan el estómago, o sea, tienes que estar en un tratamiento psicológico porque yo a la fecha digo que yo soy una gorda anónima, porque si, a veces pienso como estaba antes y me pido mis ocho tacos y luego me acuerdo que me caben dos. Ok. Pero sigo pensando porque es un tema tal cual como adicción, los primeros días es un proceso que tienes que volver a empezar a comer de cero, los primeros diez días son líquidos, no puedes nada más que líquidos, pero no está tan complicado, o sea, la verdad yo hoy me aventé, ahora sí como gordo en tobogán aplica, me aventé y fui descubriendo cómo era el proceso de la cirugía. Poco a poco empezar a comer, empezar papillas, o sea, es líquidos, licuados, papillas, carne blanda, así, vas descubriendo tu proceso, psicólogo de lado, porque yo me acuerdo que yo no quería salir, yo encerrada y Valentina, mi hija, me decía, mamá, me das de comer y yo, no, porque se me antoja de ir a la muchacha que te ve, muy mala, les decía, no, yo no, mamá, quiero ir al cine, no, porque hay palomitas, o sea, como síndrome de abstinencia, entonces salía a la calle, entonces me tocaba al lado el camión de las papas y entonces luego enfrente el espectacular de la torta ahogada y al lado el puesto así alguien comiendo, o sea, yo no, no quiero salir, es un tema psicológico, emocional, o sea, hay muchas cosas detrás, el sobrepeso es una consecuencia de muchos temas que podemos tener ahí, entonces de repente la empiezas a escarbar en el psicológico y en el emocional y en la, también en los hábitos, por supuesto, estoy y te empiezas a ordenar sí o sí porque no tienes opción, entonces tienes que comer lo que es porque si no te va fatal, o sea, devuelves, te sientes mal, o sea, es un tema, entonces pues bueno, bajé 50 kilos, 50, 50 kilos, soy alta, este, digo, mi peso ideal tendría que ser 10 kilos menos, pero también me queda claro, por eso les digo que vienen mis cirugías estéticas porque si tengo mucha piel que hay que quitar, que también pesa, entonces sí, fueron 50 kilos los que me quité de encima en un año más o menos, o sea, pon tú que traes 10 kilos de más pero traías 50 kilos de más, traías 50 de más, creo que es bastante pasable eso, ¿al cuánto tiempo comenzaste a ver una pérdida de peso? No, pues los primeros tres meses empecé a bajar y al año prácticamente ya había perdido 40 y como un añito más perdí los otros 10 y ahora el reto es mantenerte porque ya tengo 5 años de la cirugía y vas haciendo confianza, ahora ya como de todo, ya este, obviamente en cantidades pequeñas, pero si la pandemia me hizo subir 8 kilos, entonces ya me volví a aplicar, a ponerme a dieta y es una gran herramienta, a mí me fue muy bien, tan bien que mi esposo ya se la hizo, también, pero hace dos años él bajó 40 kilos y pues ahora estamos felices los dos con este, esto en común que es nuestra cirugía bariátrica y digo, yo hablo como me fue en la feria, para mí es lo mejor que me pasó porque me hizo reencontrarme, me hizo reinventarme, me hizo replantearme mi vida, me hizo, híjole, cambiar mi guardarropa hasta los zapatos. No, pues todo tuviste que deshacerte de ella, ¿no? Los zapatos, cambié de talla, mi esposo igual, entonces estoy bien, o sea, creo que fue un, pues una reseteada, una reinventada, un volver a empezar y veo mis fotos ahora y luego veo mis fotos hace 10 años y digo, ay no, 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 no. Oye, ¿y qué te dijo tu hija? No, pues mi hija, ahora que justo ayer estábamos viendo fotos del antes, me dijo, mamá, le dije, bueno, claro que ahora, no soy tan experta, pero ya al patín ya nos subimos, a la bicicleta, o sea, estoy tratando de hacer cosas que, y por ella, por eso te digo que los hijos son el motor para nosotros, no, pues ella muy contenta, me dijo, mamá, ya quiero que un día te pongas bikini, espérate, le dije, deja que me ponga mi cirugía, sea bien buena, pero ella se emociona junto conmigo y lo disfruto ahora que ya tiene 10, el tiempo pasa y es, es una gran motivación y fue, ahora sí que lo que necesitaba para hacer este cambio en mi vida, mis hábitos, digo, no es mágica la cirugía, hay que decirlo, porque luego también, ay, pues qué padre te operaste, sí mi reina, aviéntate el tiro y ponte, este, en el proceso que no es nada fácil, necesita mucho valor, y sobre todo mantenerlo, porque ya, ya, ya me quedó claro que te descuidas y subes, entonces sí hay que estar muy al pendiente y, y es un tema que te digo, siempre lo hice público, hay videos de, de mi proceso y, y me encanta, es algo que, que yo lo voy a recomendar, digo, no hay como siempre comer, bien y no llegar a estos extremos, pero sí es una gran herramienta, que a mí y a mi esposo nos han cambiado en la vida. Oye, qué historia tan, tan chida, sabes, o sea, inspiradora y, sobre todo, el parte de, la parte de tu hija, eh, he hablado con muchas personas que tienen hijos, o sea, obviamente muy diferente el contexto, pero esto es algo como un denominador que el hijo o la hija, es un motor enorme, ¿sabes? Es, es un amor bien, pues bien raro, bien único, no tengo hijos yo, pero a lo que me transmiten, digo, órale, o sea, realmente muchas veces, tener un hijo es como un ganar, ganar, bueno, el hijo nunca pide nacer, ¿verdad? Pero tú lo ayudas a que crezca. Pero imagínate tener en tus manos la responsabilidad de una persona, o sea, está cañón. Que depende enteramente de ti. Y que depende de ti y que tú lo trajiste a este mundo y que tú tienes la responsabilidad de hacerlo una buena persona. Claro. Entonces, sí, para mí eso es vital. Yo soy muy familiar y siempre ha sido, pues, un motor, porque, claro que hay que decirlo, muchas veces he querido tirar la toalla y muchas veces he querido decir, ay, no, ya, pero la volteo a ver y digo, no, o sea, qué va a decir mi mamá rajona, no, seguimos y aquí seguimos. Mientras el público y Dios me dé voz y Dios me dé esta, esta fuerza de seguir haciendo lo que más amo, pues aquí vamos a andar. Un buen ejemplo para tu hija. ¿No quieres tener más? No pude ya tener más. Te digo que para tener a Valentina nos tardamos cinco años y cuando llegó ni avisó. Ella dijo, vengo porque vengo. Y ya después no, no, ahora sí que Dios no, no, no lo mandó. Lo intenté muchos años. También era parte del tema emocional de que te hablaba. Sí. Tratamientos y pérdidas. Perdí un bebé después de ella. Y si son cosas que como mujer o como persona te van a ir haciendo temas emocionales. Y ahora digo, mira, por algo me quedé nada más con ella. Digo, todavía mi esposo me dice, ándale. Digo, pero yo creo que ya nos quedamos con ella. Para algo, para algo pasan las cosas. Por algo siempre hay un porqué y eso me queda claro. Muchas veces pensamos que. Que la vida nos hace malas jugadas y después te das cuenta los. A dónde te llevó. Y los para qué es y hasta lo agradeces. Claro. Definitivamente. Ale, qué gusto haber platicado contigo. Te agradezco muchísimo. El gusto es mío, padrísimo. Te agradezco mucho la apertura, pues, porque son temas, pues, yo sé que sensibles y personales, pero muchas gracias porque, o sea, sé que las personas al escuchar esto se pueden identificar, pueden encontrar una palabra, sabes, de aliento, de motivación. Y, bueno, gracias por eso. Y no sé, el micrófono está abierto. ¿Quieres decir algo a tu audiencia, a la gente que ve esto? Claro, pues agradecerles el espacio, mi querido Charly, y también invitarlos a que escuchen mi música, a que vean mi nuevo video que se llama Mayor Venganza. Está disponible ya mi video en plataformas digitales, mi música y que es valiosísimo el que nos compartan, el que nos escuchen, el que nos comenten, no saben lo que significa para nosotros. Y pues espero que descubran ahí mi música y que la hagan suya. Y pues muchas gracias otra vez por este espacio, que me sigan en redes sociales y pues nos vamos a estar viendo por aquí muy pronto. Muchas gracias, Ale. A todos los que están viendo esto, los agradezco también por estar escuchando, estar viendo. Si llegaron hasta este punto, comenten un micrófono, el emoji de un micrófono, para saber que llegaron hasta acá. Solo, pues porque sí, coméntenlo. Y pues nada, les agradezco por estar viendo esto. Si les gustó, denle like, activen la campanita, suscríbanse, comenten algo. Si están en Spotify, denle en seguir. Apoyan muchísimo, siempre se los voy a decir, pero pues porque siempre ayuda, ¿no? Entonces, pues nada, Ale, muchas gracias. Y a todos ustedes, ahí nos vemos y nos vemos en la siguiente realidad. Bye.